Música 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 El mal de ojo de algo me sirvió Ahora que la segunda apareció De ti me salvo yo Yo no pienso ni barro ni voy por cigarros Ni piendo la ropa ni la boca Charros de otra guante se maltrató Yo no puedo más Quédate con ella Porque estoy amigada Que planche tus camisas Que te acompañe a misa Que te hagan las cosadas Quédate con ella Ya vete pa' su casa Y pídale pa' ella Pa' ver si a ella El arroz se le pasa Recuerda su dignidad, mijo Música Si regresas por mí Te lo juro Te mato Te quemo la ropa Reloj Los zapatos No merezco ese maltrato Ya no puedo más Quédate con ella Porque es muy obligada Que planche tus camisas Que te acompañe a misa Que te hagan las cosadas Quédate con ella Ya vete pa' su casa Y pídale pa' ella Pa' ver si a ella El arroz se le pasa Quédate con ella Tragando pa' ella Que limpiando la casa Muy bien